Coja altura, y de joven pa' la sepultura Coja altura, esto pa' que quede lo que yo hago dura Coja altura, demasiadas noches de travesura Coja altura, vivo rápido y no tengo cura Coja altura, y de joven pa' la sepultura Coja altura, como resasores pa' no mirar Como lo mueve esa muchachota Con la cheta que te mueve que se bota Que yo me llevo con esta nota La mira y rebota, 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 rebota Como lo mueve esa muchachita La mandala está buena esa quita Yo tengo el ritmo que la debo y grita Que antes de larga te grita, narga te grita Tengo todos los estilos papi, ¿cuál tú quieres? Arriba 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 Yo soy jasso, yo soy jasso, soy jasso, soy jasso, soy jasso, soy jasso. Hebatuchii, es es un da ASJE C, sin ice, mas... de el puro de intraje, de mi dipelo en de crie, ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! ¡Fuerte el aplauso para todos ellos!